Esta es Vela. Vela, este es el señor Macandles. Hola, Vela. Es un experimento. Buenas noches. Su cerebro y su cuerpo no están del todo sincronizados. Pero va progresando a un ritmo muy acelerado. Dígame, ¿de dónde has salido? Te lo diré. Pues es una bonita historia. Soy Vela Baxter. Y existe un mundo que disfrutar. Circunnavegar es la meta de todos, progresar. Crecer. Una mujer que traza su rumbo hacia la libertad. Es maravilloso. ¡Vela! ¡Au! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.